Gracias chicos, hoy si le sacaron el jugo a los músicos, pero antes de, sientes llamados, antes de irnos déjeme darle un pensamiento que está dando vueltas dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, pensamiento que tal vez no es, no es un pensamiento muy, muy agradable, pero está en escritura y lo hemos leído, pero no lo había comprendido tan profundamente como ahora estudiando despacio el libro de Hebreos, puedo verlo y es el pensamiento del capítulo 5, en el verso 7 cuando habla de nuestro Señor y dice que mientras Él estuvo aquí en la tierra, diga mientras esté en la tierra, y es que ese es el punto que quiero marcarle, que hay un propósito de Dios el tenernos aquí en la tierra, propósito que está marcado en estos versos, dice mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas, vamos a bajar monitoreo, creo que con eso quitamos y Dios ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía esta versión dice en el versículo 8, y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió, experimentó la obediencia por el sufrimiento, de ese modo no hay otro ese es el punto que quiero que se lleve en su corazón esta noche como Dios forma, como Dios madura al creyente porque en el libro de Hebreos hay un llamado a la madurez si usted le pregunta al que está a su lado ¿quieres madurarla? así que sí nadie se quiere quedar niño, todos queremos crecer, todos queremos desarrollarnos y madurar pero la maduración en la palabra del Señor y este es el, quizás no le va a gustar el pensamiento pero la maduración está íntimamente asociada al sufrimiento fíjese que para que usted diga amén yo lo felicito porque hace unos días platicando con un siervo de Dios que está pasando unos conflictos terribles él me comentaba y me decía que que el Señor le había hablado y le dijo Satanás te ha pedido para zarandearte y le preguntó ¿aceptas? y el hermano le dijo sí, acepto y yo dentro de mí dije que es bruto ¿verdad? a mí Dios me pregunta y le digo no, no acepto si Dios me dice si tú aceptas yo digo no, porque es sufrir, es una prueba es una, es un, baja de monitoreo más hijo es una lucha y entonces, pero ¿por qué el sufrimiento? esto es un pensamiento que quiero que usted medite la madurez está íntimamente vinculada al sufrimiento por eso dice ahí que Jesús aunque era hijo aunque su vida fue perfecta no cometió ninguna, ningún pecado tuvo que experimentar el sufrimiento tuvo que experimentarlo uno de los bautizos yo leí hablar hoy de los bautismos que hay y de la imposición de manos pero lo haré el otro viernes si Dios me permite pero uno de los bautismos que hay es ese bautismo que que Jesús le dijo a sus discípulos podéis ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado y ellos dijeron podemos y está hablando de ese bautismo de sufrimiento de sufrimiento la madurez implica dentro del desarrollo de la carrera cristiana la madurez implica entrar en etapas de sufrimiento que no podemos evitarlas que son parte de la maduración por eso el escritor de Santiago cuando habla en sus primeros versículos dice que tengamos voy a leer en esta versión esta versión un poquito diferente dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho imagínese usted que llegó la suegra alégrate porque ustedes saben dice que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse que interesante así que dejen de que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada por eso cuando cuando el escritor habla de avanzar hacia la madurez de no quedarnos con las doctrinas elementales bajas primarias sino de avanzar a la madurez tenemos que entender que la madurez está está vinculada al sufrimiento usted disimule son efectos especiales que estamos teniendo en el día de hoy pero es que tienen que tratar de ver como actualizan y entonces Jesús hermano fíjese lo que quiero que se lo que quiero que se lleve es que cuando el Señor nos ministra nos da vino nos da de su presencia de su gracia es para alentarnos para para que tengamos fuerzas para que para que tengamos esa esa fortaleza espiritual porque tenemos que desarrollar la carrera y en la carrera que que estamos desarrollando porque acuérdense lo que dice Apocalipsis 1 5 el hizo de nosotros reyes y sacerdotes y el sacerdote es el que oficia a los santos el sacerdote es el que mueve las 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 esferas espirituales el sacerdote es el que tenía es el urín y el tumín el sacerdote es el que presenta las ofrendas es el que hace que el fuego arda es el que hace que que la chequina aparezca es el sacerdote es el que todo lo toda la herencia del sacerdote es Dios es Dios y Dios es mejor que el oro la plata y mejor que cualquier cosa y entonces como el sacerdote como estamos siendo formados sacerdotes no no solamente salvos no solamente cristianos salvos de la condenación sino sino sacerdotes le voy a leer otra vez el texto para dejarlo ir dice mientras Jesús estuvo aquí en la tierra ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía y aunque era hijo Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió de ese modo dice esta versión Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen lo hizo apto lo 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 capacitó para llegar a esa función así que esta noche usted que ha recibido el gozo del Señor dígale Señor yo recibo esa fortaleza ese gozo porque me estás haciendo me has llamado para ser un sacerdote que oficie lo santo que pueda tener esa bendición de ministrar lo santo de que cuando de que cuando sea el sacerdote canta la chequina empieza a aparecer si que cuando usted levanta las manos los ángeles comienzan a ministrar que cuando hermano usted presenta la ofrenda el fuego de Dios cae ese es lo santo lo lo hermoso de Dios pero para ser formado sacerdote a veces como dice Santiago tenemos que alegrarnos así que yo quiero decirle hoy viernes alegrese por los problemas no diga no diga por qué me pasa esto sino diga señor gracias porque me estás formando me estás trabajando estás puliendo mi vida porque la paciencia dígale que está a su lado paciencia es necesaria que es paciencia separe la paciencia separe la palabra es paz conciencia entonces estamos en medio de tremendos conflictos pero tenemos paz porque tenemos conocimiento por qué está pasando eso y entonces la paciencia es va a ser su obra completa para que estemos perfectos y cabales póngase de pie un segundito y dígale señor gracias por esta noche gracias por tu presencia gracias por tu espíritu y gracias por lo que estás haciendo en mi señor formándome un pueblo de sacerdotes para tu reino levante su mano padre dios te damos gracias esta noche por que tú nos visitas en tu gran bondad fortaleces nuestro espíritu y señor amado podemos sentir esa bendición maravillosa del mover de tu presencia bendecimos a tu pueblo cada uno por nombre señor en el nombre de jesús amén denle un abrazo hermano dígale mañana a las 5 invitados todos para estar en la oración 5 de la mañana amén si desea más información puede